Ya incluso hay algunas reservas. Venimos haciendo un fuerte trabajo de promoción. Hemos estado presentes en las distintas ferias, en los distintos mercados, que son los que vamos a tener afluencia turística en estas vacaciones de invierno. Tenemos las mejores expectativas. El pasado día martes estuvimos reunidos con los presidentes de las cámaras turísticas de la provincia, donde hicimos un balance los primeros cinco meses, y donde vimos que hay un crecimiento del 10% en materia turística, lo cual realmente es importante, y hay que destacar el compromiso del sector privado, que está presente en todas las acciones de promoción, acompañando y apoyando, y también de todos los salteños, que son los principales anfitriones cuando viene el turista. ¿Reservas? Hay muy buenos niveles de reservas. Sabemos que a partir del 9 de julio en adelante hay muy, muy buenos niveles de reservas, así que bueno, esperemos que con la diagramación del calendario que estamos realizando, con el arribo de los turistas, y también con la participación de los salteños, tengamos una muy buena temporada de invierno. Apuesta al turismo nacional y también al turismo europeo, ¿no? Que también están de vacaciones en ese... Sí, esencialmente en el mes de julio es turismo nacional, porque las distintas provincias van tomando las vacaciones de invierno. Posterior a eso, nosotros tenemos marcados ya en lo que son las estadísticas de arribo, mucha afluencia de turistas internacionales para los meses de agosto, septiembre y octubre. Así que bueno, esperamos que las acciones promocionales que hemos estado realizando den su fruto y que este trabajo mancomonado que hacemos entre el sector público y privado traiga buenos beneficios para la provincia. Actualizamos los datos del tiempo.